Otro de los momentos que nos robó esta pandemia fue la coronación de la Virgen de la Paz y Esperanza. El 11 de octubre de 2020 era el día señalado para dicha efeméride, en la cual la paloma de capuchinos iba a contar con diversos estrenos, entre ellos una salla y un manto ejecutados por Rafael Jodar. Con él vamos a conocer el estado en el que se encuentran dichos trabajos y su labor como bordador. Hola, muy buenas. Soy Rafael Jodar, florista, y mi afición desde hace muchísimos años es el tema del bordado. En él me metí en Sevilla, aprendí allí, cuando salí de la facultad, pues en vez de irme a la biblioteca o lo que sea, pues que ha científico o estudiante, pues me iba al taller de un amigo y allí, pues estando allí todos los días, todos los días, pues al final aprende uno, se fija y así fue como yo empecé. Igualmente, en el mundo cofrade soy hermano desde pequeño de la hermandad del caído y más tarde de la paz y esperanza, la cual me llama muchísimo la atención la virgen y me hice hermano y le tengo una gran devoción. Soy actualmente vestido y florista desde hace 13 años de esta cofradía. Entre las piezas más importantes que he realizado se encuentra una salla para la Reina de los Mártires de Córdoba, un manto para la hermandad de Monte Calvario de Málaga y una salla para la Virgen de los Dolores de Granada. En la actualidad, pues me encuentro inmenso el bordado del manto y salla de coronación de María de la Tierra de la Paz y Esperanza, que esperemos, si Dios quiere, que sea pronto y llegue la pandemia. En todo proceso del bordado, lo principal y primero que llega a mí es una idea, un diseño, el cual yo puedo aconsejar, decir tiras por aquí, tiras por allí. Esto es un diseño hecho por mí, que no quiero algún que sea parecido a la salla tal, no sé qué, le doy una interpretación. Una vez se tenga ya el boceto, pues se sacan las piezas, las plantillas. Esa plantilla, esas piezas van bordadas en un bastidor, el cual se termina, se dan las bordas, se encola y esas piezas pasan al dibujo que está ya cosido sobre la tela que va a ir bordado. Y ahora, cuando se termine el proceso ya del montaje, tejer, que hay que tejer también piezas y de cartulina o hojillas sobre ella el tejido final, una vez realizado eso, pues ya se encola y se lleva a confesión. El arte del bordado es laborioso, minucioso y es muy entretenido y tienes que tener paciencia. Es largo y en ocasiones está poco valorado. Se parte del diseño, según sea el estilo, pues se le mete una puntada u otra. Este, por ejemplo, es tipo decimonónico, que va realizado a base de cardos, flores muy pequeñas, el contraste entre flores grandes y flores pequeñas, unidas por tallos. Según la puntada que le des, pues, pues, y el tipo de hilo, pues puede ser las piezas mate, brillo, montado una sobre otra, para ver los contrastes que se dice, los matizados de las piezas. Como he dicho antes, me encuentro en la actualidad realizando el terno de coronación de Manecientísima de la País Esperanza. O sea, bajo un diseño previo, pues, se van interpretando todas las piezas. Tienes que ver también el conjunto. La Virgen, la Virgen es pequeñita. Hay que hacer un dibujo menudo que no se coma y vuelva la Virgen. Una vez hecho esto, pues, ya se... Podemos ver aquí, pues, esto es una de las mangas de la salla. Que, pues, ya irá y quedará puesto en la Santísima Virgen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!